Mis pollos eran Alcaraz, Higa, Thiago Seibot, Guay, con todo, arriba de la Thiago Seibot, Guay, neta Colorado, deja ya en paz a los haters Colorado, ellos ya están muertos Esto no se ve en la casa de apuestas, no te lo van a decir en un canal ¿Sabes dónde te lo van a decir? En donde se sabe de tenis ¿Y dónde se sabe de tenis? En la batineta, la puta madre Simplemente no saben nada de tenis Déjalos ya que tengan una vida normal No hay nadie, pero nadie que sabe más de tenis y que diga muy ¡Qué buenas bravas! Colorado, deja ya en paz a los haters Colorado, ellos ya están muertos